A falta del encuentro entre Villarreal y Levante, Real Madrid alcanzó la punta del torneo tras golear en la Rosaleda a Málaga por 4 a 0. Gonzalo Higuaín abrió el marcador para el conjunto merengue. Luego vino el recital de goles de Cristiano Ronaldo quien anotó los tres restantes. Es la quinta vez en ocho fechas que un futbolista del Madrid anota tres goles en un encuentro. El portugués anotó por tercera vez un hat-trick y el argentino Gonzalo Higuaín las otras dos restantes. Cristiano Ronaldo alcanzó al argentino Lionel Messi en la tabla de goleadores con 10 conquistas cada uno. El equipo dirigido por Mourinho llegó a 19 puntos. Barcelona empató 0 a 0 ante Sevilla y quedó con 18 unidades, uno por debajo del Madrid. En el minuto 94 el arquero sevillista Javi Varas le contuvo un penal al argentino Lionel Messi. El martes el conjunto blaurana visitará al recién ascendido Granada.